La NP tiene previsto inaugurar la tercera manga de pasajeros del puerto de Colonia y el nuevo muelle de atraque en la primera quincena de octubre. La inversión supera los 30 millones de dólares en la terminal portuaria de pasajeros más importante del país con una movilidad de 2.600.000 pasajeros durante 2023. Más de 2.600.000 pasajeros circularon por esta terminal y para nosotros es un desafío el poder seguir creciendo, el poder seguir mejorando los servicios que reitero, no solamente van a tener un impacto en el departamento sino que es el principal puerto de ingreso o punto de ingreso de turistas al Uruguay. Va a haber un hito ahí que es el funcionamiento del nuevo barco China Zorrilla de Bukebú fundamentalmente por las características técnicas que tiene ese barco, por la energía que va a ser eléctrico y todo lo demás. ¿Cuándo empezaría a operar? ¿Cómo sería ese funcionamiento? Bueno, según nos han transmitido la empresa, comenzaría a operar a mediados del 2025. El nuevo buque eléctrico China Zorrilla de Bukebú comenzará a operar en el puerto de Colonia en el segundo semestre de 2025. La embarcación tendrá capacidad para 2.300 pasajeros y 230 autos. Y la particularidad es que los buques que atracarían acá en el futuro a partir del 2025 en este muelle ultramar son buques de gran porte de 130 metros. Esos buques demandaron la construcción para hacer el acceso y descenso de los vehículos que trae el buque, los dos buques nuevos, uno de la firma Colonia Express, que sería el ciudad de Buenos Aires, y el nuevo que está construyendo Bukebú, que la particularidad que tiene es un buque eléctrico, que demanda la construcción de una instalación eléctrica muy importante dado que maneja potencias del orden de 14 y medio megawatts, que para tener una idea se trata de la misma potencia que tiene, el doble de potencia de lo que tiene todo el puerto de Montevideo, como para tener una idea. Es un buque que va a cargar en esos 45 minutos que hace el descenso y la subida de nuevos pasajeros, hace la carga que le da la autonomía como para ir a Buenos Aires y volver. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.